¿Qué es la experiencia con los tres grupos? 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 Que es la experiencia con los tres grupos? en ponderar de una manera impresionante, siendo flexibles, siendo humildes, siendo tolerantes, hablando menos y escuchando más. Entonces, todo esto lo vamos a vivenciar de una forma muy agradable a partir de hoy en adelante. Hay personas que quieren incluir a toda su familia. Yo voy a pasar la lista. Cada quien. Tenemos una hora porque el eclipse comienza a las ocho y media, más o menos. Entre ocho y media y nueve y cuarenta y cinco. Nosotros a las ocho comenzamos a prepararnos. Buscamos el sitio de que nadie nos perturbe porque este es un momento único para nosotros y para el grupo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y simple y llanamente nos preparamos y tenemos nuestra tableta en silencio o nuestro teléfono en silencio el que quiso imprimirlo lo imprimió, el que quiso dárselo a los panas y a los amigos se lo dio a los panas y a los amigos. No hay ningún problema. Todo esto es gratis. Este, y los ejercicios que están pasando, que ya es impresionante como se ha corrido el ejercicio. Ya yo escuché el ejercicio, quiero notarme. Y abrimos el cuarto grupo mañana, por cierto. Mañana porque ya la cantidad de gente que está entrando ya dice que tenemos que abrir un cuarto grupo, a lo cual quiero decirle a todos ustedes que pueden seguir corriendo los ejercicios, pueden seguir corriendo la voz para poder agarrar y formar el cuarto grupo también. Siempre gratis. Aquí la intención es que todo, todo sea gratis y que no haya ni siquiera ni indulgencia con el escapulario ajeno. No, nada, esto es gratis. Entonces, bueno, ustedes van a leer lentamente la meditación. Y cada vez que ustedes necesiten visualizar a un familiar, decen el tiempo de visualizarlo desde el amor, desde el perdón, desde la misericordia, en una contemplación bonita, ¿qué es lo que va a permitir que realmente eso ocurra? Indiscutiblemente, y estoy seguro, que cada uno de ustedes me va a dar las gracias en un momento de la meditación. Y eso va a ser duro. Bonito, pero va a ser duro. Y yo tengo que estar como quien dice, con todo apagado, tableta, teléfono, todo, porque sé que la carga energética va a ser fuerte. Entonces yo tengo que estar muy, muy, muy tranquilo, realmente, para poder soportar ese amor que me van a enviar, ese cariño que ustedes me van a enviar. Y yo en gratitud voy a devolverles todo eso también en la meditación. Yo voy a hacer que todo lo que ustedes me den bonito, yo se los devuelvo a ustedes a través de mi experiencia, a través de mi amor, a través de mi cariño, a través de lo que yo he aprendido en la vida y lo que he tenido que aprender a hacer en la vida. Entonces, todo eso va a ocurrir esta noche. Las experiencias que yo he tenido son bellísimas. Yo estoy muy agradecido con todos ustedes. Grupo 1, grupo 2, este, de verdad, hay que hacer una mención especial en el grupo 1, sobre todo con México, con relación a Laida, que tiene su papá enfermo de cáncer, a la cual pido de verdad, de verdad, una mención especial. Yo la voy a subrayar en un ladito, para que cuando vean el nombre de ella, yo le voy a poner, su papá tiene cáncer. Porque de verdad, de verdad, quiero que todos se enfoquen un poquito, porque es un señor que prácticamente está desahuciado. Entonces, me gustaría una mención especial para ella. Y la mención especial en líneas generales es para todos, pero hay alguien que lo necesita más que todos nosotros en este momento. Voy a pagar todo. Voy a dedicarme a ustedes esta noche. Voy a estar muy pendiente, después que pase, después que yo me sienta bien, no sé si será a las 10, a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, yo activaré mis teléfonos, activaré mi tablet para ver todos los comentarios que ustedes han querido poner. Y los que los pusieron hoy en comentarios, pues los pondrán mañana. No hay ningún inconveniente. De verdad, los quiero mucho, los aprecio mucho. Y bueno, muchas gracias. Espero que esta oportunidad sea bien bonita y que podamos seguir dando todo esto de una forma gratuita. Es importante entender también de que es necesario guiatura. La gente que les da los ejercicios gratis necesitan guiatura. Que se inscriban por acá, porque eso los va a ayudar con la guiatura. Chao, quiero mucho.